En esta oportunidad tenemos al profesor Miklos Lukács, el es peruano, radica en este momento en el Reino Unido, la capital de la Eterna Langlo, como ustedes conocerán en nuestros memes, y bueno, en esta oportunidad vamos a conversar sobre conservadurismo anglosajón y también todo lo que es transhumanismo. Pero bueno, sin más, ¿cómo estás profesor? Gracias, mi querido Cholokás, ¿cómo andas? Muy contento de participar en tu podcast, así que encantado de contestar las preguntas que quieras. Sí, claro profesor, entonces quería preguntarle, iniciando, ¿cómo es que usted llega a esta corriente filosófica de pensamiento que es el conservadurismo anglosajón? Yo digo que es el conservadurismo anglosajón porque existe un conservadurismo católico, existe un conservadurismo alemán, existe un conservadurismo liberal medio francés, etcétera, entonces es cada cosa. Entonces, justamente para ponerle la precisión, ahí yo digo que es el conservadurismo anglosajón. Entonces, por favor. Sí, o sea, llego al conservadurismo por la situación que estamos viviendo el día de hoy. Hoy vemos no solo la restricción de nuestras libertades, la destrucción de todos los pilares de nuestra civilización, el tema de la vida, la familia, nuestras tradiciones y costumbres, el tema donde se han revertido los valores. Entonces, si antes era mérito, ahora es vara, si antes era belleza, ahora es fealdad, si antes era honor, hoy es deshonor. Y todos esos antivalores se han exaltado. Entonces, frente a esta situación donde siempre se prefiere lo subóptimo o lo peor, y ante todo el cambio que está ocurriendo en la reconfiguración de nuestras sociedades, en la reconfiguración del individuo, del concepto de ser humano, es que yo me vuelvo conservador. O sea, en otras circunstancias probablemente yo no hubiese sido conservador, hubiese sido una persona probablemente incluso hasta ideológica. Pero ante el embate progresista, ¿no? De esta agenda progresista que tiene multiculturalistas, es que yo me he vuelto conservador en ciertos aspectos. No significa que todo lo que adscriba, o que se... No, no que adscriba, porque sí adscribo a la mayoría de los principios conservadores, pero no significa que mi persona se limite al conservadurismo, porque puedo tomar cosas valiosas, por ejemplo, también del tradicionalismo, no esta preocupación social, por ejemplo, también del socialismo, por lo menos en la parte descriptiva, ¿no? Lo que significa el socialismo, el marxismo, esta reivindicación de... No de igualdad, pero sí de plantar oportunidades para que toda la gente tenga el mismo punto de partida, o se acerque lo más posible a eso. Esa reivindicación de justicia me parece atractiva. Del lado del liberal, o de los libertarios, este compromiso con la libertad, que no es exclusivo de ellos, por si acaso, sino que la pasión con la cual defienden este principio de libertad también es algo que me gusta. No me gusta hacia dónde lo llevan, o sea, sus métodos, sus operaciones, y sus principios deductivos tampoco son de mi agrado, pero finalmente tú puedes tomar un poquito de todo, porque la vida es bien compleja, no se limita solamente a una visión del mundo. Y el conservadurismo anglosajón me acomoda muy bien porque es un conservadurismo de corte secular, aunque hay también una grande... O sea, hay muchas raíces con respecto a sus tradiciones, a su cultura, ¿no? Y me gusta esa posición que es un poco más neutral, es un poco más neutral en el sentido que puede ser aplicada en diferentes países a sus principios, con diferentes tradiciones. Ese alcance un poco más amplio me agrada. Así que por eso, por eso soy, vamos a decir, principalmente conservador por la coyuntura, pero no encasillado en ninguna ideología nunca, de ninguna manera. Sí, claro, profesor. O sea, obviamente yo entiendo eso, porque, por ejemplo, yo también rescato varios temas de varias corrientes filosóficas o político-teóricas, no necesariamente todas están de acuerdo las unas con las otras, por ejemplo. Sí, y aquí justamente era lo que iba yo a mencionar, que el señor... Usted tuvo un debate con un señor que se declaraba transhumanista, el señor Piero Galloso. Bueno, él le hizo una afirmación bastante curiosa. Él dijo justamente que... Primero mencionó arqueofuturismo, después dijo conservadurismo, y después dijo cuarta teoría política. Así que yo voy a refutar lo que él dice desde los autores a los que él se ha referido, desde sus teorías políticas. El arqueofuturismo viene de Guillaume Fay, quien es uno de los intelectuales, ¿no?, de lo que se considera la nueva derecha francesa. Él, justamente, con Alain de Benoist, nosotros en este canal hemos tenido a Tristan Mordrel, que justamente él también ha formado parte del primer grupo de lo que era la derecha conservadora, la nueva derecha francesa, la nouvelle droit. Este es el episodio 30 de nuestro podcast. Y bueno, lo que pasa ahí es que, por ejemplo, Fay llega a la idea del arqueofuturismo desde una perspectiva totalmente distinta a lo que es el conservadurismo anglosajón. Él llega a este desde un tradicionalismo un poco católico, pero también un poco más lo que es pagano, porque, por ejemplo, Alain de Benoist es influenciado bastante por lo que es el paganismo filosófico. Él tiene libros como, por ejemplo, qué es ser pagano, imperio pagano, etcétera. Entonces, Guillaume Fay llega justamente a esta idea de lo que es el arqueofuturismo, de la idea del futurismo, obviamente, de los italianos, pero también influenciado por todas estas ideas del tradicionalismo pagano y también un poco católico por parte de Francia, ¿no? Obviamente Francia es un país muy curioso que tiene varias tradiciones, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces, él llega ahí. Y, o sea, eso ya es... Desde ahí se ve que es un... Se llega de una forma diferente, ¿no? A esta idea, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podría considerarse parte de lo que es el conservadorismo, sino sería una corriente nueva, ¿no? Radical también, en ese sentido. Justamente nueva. Sí. Luego, a él habló de cuarta teoría política, ¿no? La cuarta teoría política es de el profesor Alexander Dugin. Nosotros hemos tenido aquí también a uno de sus principales traductores al español, que es el señor Juan Gabriel Carlos Rivera. Él explicó justamente de dónde viene la cuarta teoría política, viene justamente de una... También un estudio de lo que es el tradicionalismo de Julius Ébola, pero también de lo que son los... Distintos pensadores y filósofos de lo que es la... La revolución conservadora alemana. Justamente ahí también le voy a hacer unas preguntas, ¿no? De esto. Pero bueno, en fin, él llega ahí a través de eso y también con su experiencia política, en su praxis política, en lo que era Rusia, en la Rusia de Yeltsin, que él justamente con el señor Edo Arlimonov llegó a esto, a lo que se llamó el nacionalbolchevismo. Entonces, se podría resumir, en cierta manera, ¿no? La cuarta teoría política como el nacionalbolchevismo entendido desde una perspectiva geopolítica, pero también desde el tradicionalismo de Julius Ébola y también desde las revisiones que hay de parte de la revolución conservadora alemana. Como vemos, la cuarta teoría política no tiene nada que ver en ese sentido con la... justamente con el arqueofuturismo de Guillem Faye. En donde sí se conectan, en cierta manera, es que es en la figura de Alain de Benoist. Porque Alain de Benoist es justamente uno de los pensadores que trae de nuevo varias ideas de lo que es la revolución conservadora alemana, pero para el contexto de Francia, de la Francia de los 70s. Y justamente su libro contra... que tiene unas críticas contra el liberalismo, se llama Contra el liberalismo hacia una cuarta teoría política, así fue traducido en ruso. Entonces, de ahí es de donde surge la idea, pero no... no tiene una conexión mucho más profunda que eso, ¿no? Y más allá de rescatar algunas críticas antiliberales que justamente hace a nivel civilizatorio Alain de Benoist. Entonces, decir que... decir que el arqueofuturismo es un transhumanismo conservador es una falacia. Dicho esto, por los mismos autores de estas corrientes filosóficas. No, comparto tu crítica y tu observación, pero más allá de incluso yéndonos a cuestiones más fundamentales, no se puede ser conservador transhumanista porque el transhumanismo lo que busca cambiar es radicalmente la naturaleza humana y el conservador y el conservador se opone a cambios de esa escala, cambios radicales. Es una cuestión de principios. El conservador apunta a una reforma gradual, no a un cambio radical y esto, por lo tanto, no es... desde una cuestión principista no se ajusta a la realidad. Sí, y no solo eso, sino también el profesor Alexander Dugin ha hablado muchas veces en sus videos, y también ha escrito varias cosas en contra del transhumanismo, en contra de esta idea que quieren cambiar la naturaleza del hombre de lo que hace hombre, porque otro componente que es bastante importante que sí está dentro de la revolución conservadora alemana es la filosofía de Martin Heidegger. Martin Heidegger nos habla de lo que es el ser ahí, lo que es la existencia humana. Entonces, todo al agregarle más... tiene también bastantes críticas bien fuertes a todo lo que es las tecnologías o como ellos lo mencionan, que es la técnica. Justamente, cada vez que nosotros intentamos mejorar en la técnica, cada vez que nosotros buscamos dominarla más, es al revés, la técnica nos domina a nosotros. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos más a la tecnología, esta nos deshumaniza cada vez más. Entonces, desde ahí, o sea, decir que el profesor Dugin propone una forma de tecnología como parte de la parte de la política es totalmente falso. Completamente de acuerdo. Sí, entonces, pero justamente se ha puesto de moda este tema, ¿no? El transhumanismo, así que yo sé que usted lo ha estudiado bastante, yo de hecho soy un profesional de tecnología, yo no tengo nada que ver con el mundo de todo lo que es política, ciencias sociales, no, no, yo soy un trabajador de tecnología, entonces, yo también he tenido mis acercamientos a ello, ¿no? justamente desde mi área de trabajo, ¿no? Lo que me ha pedido es que investigue en la universidad, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, justamente, quisiera usted cómo podría que se haya investigado bastante el tema, cómo es que nos lo podría explicar. Bueno, en primer lugar, te felicito también, ¿no? Porque en Perú tener una iniciativa por la situación económica, por la situación política, la calidad del sistema educativo, la calidad del debate dentro del sistema educativo es muy difícil, existen muchos desincentivos para que los jóvenes se eduquen correctamente, y digo correctamente, no que haya una verdad descrita en piedra, sino que tengan la capacidad y el coraje de por iniciativa propia buscar fuentes que no sean las fuentes que solamente te pasan tus, entre comillas, profesores, que se han convertido en adoctrinadores, sino tomar la iniciativa para aprender uno por su cuenta, así que desde esa perspectiva te felicito, porque en un país con tantos desincentivos hacer lo que tú estás haciendo, educarte, tratar de ampliar tus horizontes es algo realmente encomiable y por eso reitero mi felicitación. Con respecto al transhumanismo, bueno, el transhumanismo es una ideología anti-humanista, es gracioso cuando los transhumanistas se plantean o se presentan como humanistas y mucho más como humanistas seculares, porque no son ni humanistas ni seculares, no son humanistas porque como te dije van contra el ser humano, buscan abolir al homo sapiens, entonces ¿de qué manera vas a mejorar algo destruyéndolo? Es una contradicción lógica y buscan destruirlo porque no están contentos, no están satisfechos con el homo sapiens, se encuentran que es una especie imperfecta, que es una especie plagada de vicios y que por lo tanto con esas tecnologías finalmente nos vamos a convertir en seres virtuosos y tampoco es secular porque y también acá hay otra paradoja, dentro del campo del transhumanismo hay una enorme cantidad de ateos y también de antireligiosos, no solamente anticristianos sino antireligiosos en general, pero es gracioso porque los transhumanistas apelan a muchas categorías de la religión, entonces por ejemplo ellos te dicen no creas en tienes que basarte en la ciencia, pero un montón de sus postulados están basados en ciencia ficción no han tenido no han sido probadas científicamente mediante métodos científicos en laboratorios cuando dices que vas a subir tus pensamientos a la nube o que vamos a integrar nuestra, ¿no? podemos desacoplar nuestra mente en nuestro cuerpo y podemos estar habitando diferentes cuerpos siendo supuestamente la misma persona o cuando te conviertes en un cyborg, bueno, eso en realidad lo que apela es a la figura ¿no? de tú puedes ser omnipresente porque en realidad da lo mismo la armadura que utilices o la coraza que utilices vas a seguir siendo lo mismo, eso es un absurdo total de omnipotencia porque se cree que con la tecnología finalmente vamos a superar todas nuestras limitaciones, eso también es otro absurdo de resurrección por ejemplo esta empresa Alcor que te congela por 250 mil dólares con la premisa totalmente anticientífica de que en algún momento te vas a te van a resucitar eso es un acto de fe no es una no es una no es una objetividad científica o cuando hablan por ejemplo de la de estos de ser seres humanos virtuosos eso es bueno eso también por ejemplo apela al cristianismo ¿no? de ser seres completamente buenos libres de todo vicio esa también es una una creencia una aspiración pero no tiene un fundamento científico entonces si te fijas tienes hay bueno obviamente la la inmortalidad que también es otra aspiración de ciencia ficción y que apela más a la creencia que a la que a la objetividad científica entonces resulta gracioso por estos comentarios que ellos se planteen como humanistas porque no lo son y seculares porque tampoco son a la fe que adscriben es al al cientifismo a la fe en la ciencia que no es lo mismo que tener un pensamiento científico el pensamiento científico se basa en evidencia no en creencias entonces no sé qué tanto critican los transhumanistas a la a la gente que profesa alguna fe alguna religión cuando son exactamente lo mismo pero la diferencia es que su modelo es muy muy inferior porque su sistema de valores es imposible porque ellos su fundamento una de sus perspectivas fundamentales es el relativismo sin el relativismo el transhumanismo no sería posible porque no podrías aspirar a estas múltiples versiones de perfección que entre ellos no se plantearían cuando tú no tienes valores absolutos es imposible establecer consensos entonces qué ideal de perfección vamos a tener según los transhumanistas no existe porque cada uno tendrá su propia visión de perfección cada uno tendrá su propia visión de belleza de lo que es moralmente bueno o malo y cuando tú vives en una sociedad basada en el relativismo básicamente es imposible tener una sociedad y tener una sociedad organizada y civilizada porque lo que vas a encontrar es caos estándares y aspiraciones que pueden ser contrapuestas y eso obviamente abre el campo para la disputa para el conflicto y en esa disputa o conflicto no se va a resolver mediante herramientas de consenso que son las que te permiten resolver conflictos sino que se va a imponer la visión del más fuerte al final lo que hace el transhumanismo con este relativismo es abrir el campo a un mundo jovesiano donde el homo homini lupus y donde todos van a estar en guerra constante hasta que la facción o las facciones más fuertes formen algún tipo de coalición dominante e impongan sus estándares de belleza de perfección de lo bueno y lo malo y de acuerdo a la realidad si esto lo traspasamos a una cuestión ya de realidad de cómo esto se traduciría en lo que hoy vemos quienes tienen la sartén por el mango son los gigantes tecnológicos ellos son los que manejan los que generan la tecnología los que la administran los que la comercializan y también tienen tentáculos en todas las otras tecnologías que harían posible el transhumanismo la biotecnología por ejemplo porque tienen inversiones muy fuertes en startups biotecnológicas de genómica tienen inversiones muy fuertes en la nanotecnología entonces es absurdo pensar que esta gente que tiene el poder completamente de su lado vaya a permitir algún tipo de emancipación de aquellos que están debajo de su poder y al final esta sensación de libertad es falsa porque lo que vas a terminar haciendo si es que asumiendo un escenario de ciencia ficción el transhumanismo se masifica y empezamos a modificarnos voluntariamente o diferentes personas empiezan a modificar voluntariamente lo que vamos a tener es que se va a generar una dependencia de estos supuestos transhumanistas libres hacia todos los proveedores de esas tecnologías cuando se les malogre una parte tendrán que recurrir cuando se les malogre el motorcito del brazo biónico van a tener que recurrir a su empresa favorita cuando se les malogre el software para subir sus pensamientos a la nube tendrán que acceder al proveedor de esos servicios y esos servicios ese hardware y ese software están en manos de muy pocos así que es un absurdo pensar que van a ser libres van a ser más esclavos que nunca primero que nada muchísimas gracias profesor Lukacs yo lastimosamente o sea aprendí todo esto cuando salí de la universidad cuando estuve en la universidad me hubiese gustado y le hubiese sacado muchísimo más provecho pero bueno pues es lo que bueno al final del día yo todavía no he cruzado maestría ni nada así que todavía puedo sacarle más provecho a lo que estoy haciendo todavía no nada está dicho como usted ha mencionado bueno ahora eso es lo primero en segundo lugar yo creo que es totalmente cierto lo que usted menciona del transhumanismo que es una religión es un tipo de nueva religión y de hecho no sé si alguna vez usted vio esto esta vieja serie Evangelion no pero si estoy al tanto de la serie sí sí porque en Evangelion lo que ocurre al final también es una singularidad o sea lo que le proponen al personaje es que también forme haga una singularidad o sea todo lo que hablan los transhumanistas está ahí que haga una singularidad que todos los humanos se van a convertir en uno y van a ser como dioses y todo ese tipo de cosas eso está ahí y de hecho Evangelion está basado en justamente la historia todo eso el mismo autor está basado en lo que es la cabala judía o sea todo lo que es el misticismo del judaísmo pero o sea bastante primitivo como que las primeras expresiones y de hecho como puedo yo también comprobar eso para los transhumanistas hay un filósofo que también es uno de los filósofos de Davos que es uno de los filósofos ahorita que está apuntando mucho que es el israelí Yuval Noah Harari que justamente es un historiador si es un historiador que quiere quiere pegarse de filósofos si 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 pero él habla de lo que es el lomo dios o sea que justamente ahora es el futuro de su segundo libro si 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 entonces justamente ahí también menciona el rol de las tecnologías de que el hombre es el único que puede mejorar su cuerpo con tecnologías y todo ello entonces y de hecho yo me parece a mí que Noah Harari también este ha sido influenciado de cierta manera por su por su trasfondo en su educación con este tipo de de ideas de lo que es el misticismo el misticismo del judaísmo que es lo que sería la cábala entonces otra de las figuras que también está bastante entusiasmado por esto es la figura de la esta esta millonaria transgénero Pritzker ahorita no me acuerdo si su nombre era Alexandra o Johanna Pritzker pero es de la familia de los Pritzker que es de Estados Unidos y también o sea también tiene el mismo tipo de tiene el mismo tipo de estudios que ha sido iniciada en todo lo que es estos estudios de todo lo que es la cábala y todo ello y de ahí justamente también me parece a mí que al ver esas tres coincidencias me parece que justamente todo lo que es todo lo que es referente al transhumanismo esta nueva religión tiene su origen en todo lo que es este misticismo antiguo del judaísmo que es la cábala eso es lo que yo podía observar siendo análisis comparativo y bueno en tercer lugar todo lo que vemos ahora yo justamente se lo digo como profesional de tecnología lo que ha dicho usted es totalmente cierto que al final del día todos los derechos todo esto está en manos de muy pocos pero al final del día lo que los transhumanistas se olvidan de decir es bueno al final quien es el administrador del sistema porque todo sistema yo he trabajado con distintos distintas cosas no hay ERP sistema chico sistema de código abierto pero siempre está el rol del admin el administrador esto es algo que todavía no me han resuelto más bien disculpe por la bulla sino que acá mis vecinos están construyendo todo eso no te preocupes yo también bueno cuando vi en Perú siempre tienes un vecino que está taladreando falta el cachinero nomás que pase ya para que complete la o el heladero porque estamos esperando aquí o el heladero eso es para meterle un poco más de saopa a la discusión no te preocupes pero sí sí no vayan a pensar que es un taller de unos transhumanistas que están acostados no no te preocupes no te preocupes pero sí entonces justamente no se olviden hasta ahorita ningún transhumanista me ha respondido eso aquí justamente hubo yo tuve una discusión bueno yo estaba interactuando con la diáspora todo lo que es la angloesfera desde hace un par de años y también hubo una discusión en este canal sobre una chica que proponía el transhumanismo y un chico que proponía lo que es la ecología profunda no sé si usted está enterado de por ejemplo las escrituras del matemático Teodor Kaczynski el conocido una bomber ah claro el anarco primitivista no no de hecho es lo que se conoce como ecología profunda porque si bien hay un componente anarco primitivista en Kaczynski su pensamiento no se termina allí porque por ejemplo él tiene otros libros como revolución antitecnológica porque ahora intenta ir a uno con la tecnología y usa bastantes ejemplos es bien interesante no 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 yo sé te refieres a Ted Kaczynski si obviamente Ted Kaczynski si lo vas a clasificar claro lo puedes clasificar de muchas cosas el tipo era un radical finalmente o sea yo no yo no avalo los el método que él utilizó para demostrar su protesta que fue un un atentado terrorista abiertamente pero Ted Kaczynski tiene esa narco primitivista él busca abolir la cuestión completa y volver al estado inicial o sea él quiere un él quiere un reseteo pero de la tecnología sí justamente y él fue bastante influenciado por el filósofo francés Jacques Celoul tiene un libro justamente que trata eso de una forma más filosófica que se llama la sociedad tecnológica de technological society de hecho ahí es como que una la forma francesa de interpretar los escritos como yo mencionaba de la revolución conservadora alemana de Jünger de Spengler Roswell Spengler tiene un libro también que es el hombre y la técnica entonces todo ello también varias cuestiones y obviamente el mismo Elul también influenciado por la filosofía de Martin Heidegger entonces ahí en Elul es como que es como que la síntesis de todo lo que es la revolución conservadora alemana el pensamiento antitecnológico de la revolución conservadora alemana pero en francés entonces Kaczynski bueno Estados Unidos es un país de radicales en general siempre siempre encontrarás a alguien que que encuentre algo y lo toma al extremo entonces para mí es eso la puesta en praxis de la justamente de todo este pensamiento antitecnológico de la revolución conservadora pero desde un punto de vista ya más radical bastante estadounidense porque bueno obviamente tienen ahí su mejor ejemplo la revolución de independencia que ellos tuvieron de las 13 colonias totalmente radical entonces se entiende porque hay canciones que terminó donde terminó pero bueno en fin cambiando ya el tema algo que a mí me parece también bastante interesante que no que los transhumanistas también tampoco tocan es esta idea de lo que es la economía porque por ejemplo usted mencionó que al final del día lo tienen compañías y todo ello pero yo no he visto hasta ahorita alguna crítica contra justamente estas plutocracias estos monopolios todos estos el mercado de valores incluso porque esta tecnología se va obviamente a estar ahí puesta en lo que es la bolsa de valores de Wall Street bueno tú dices que no encuentras una crítica de los transhumanistas a la plutocracia si exactamente obvio no la vas a encontrar porque la plutocracia los financia si tú ves a Nick Bostrom en Oxford bueno Oxford financia a Bostrom y Oxford es financiado por grandes empresas transnacionales que están todas interesadas por lo menos hoy en la agenda progresista lo mismo vas a encontrar Peter Singer en Princeton que no es un transhumanista pero sus postulados estos de este utilitarismo hedonista propuesto por Peter Singer es fundamento por ejemplo para lo que está haciendo Julian Zabulescu en Oxford porque al final no van a criticar la mano que les da de comer imposible no vas a ver no vas a ver a Kurzweil criticando a Sundar Pichai o a Page y Brin porque le dan de comer sí sí justamente y eso es una de las cosas que también resuelve esto porque incluso estuve viendo que habían socialistas que estaban diciendo esto comunismo totalmente automatizado todo eso pero en verdad o sea como que querían mezclar como que el socialismo tipo estilo soviético una cosa así con transhumanismo y bueno tampoco tampoco va por ahí porque o sea al final del día los estados soviéticos al final del día tendrían que sucumbir a estos monopolios como hace en parte China ajá sí pero me estaba comentando no 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 te decía que no los vas a ver criticando o sea no muerdas la mano que te da de comer y obviamente estos estos transhumanistas omiten el hecho de que son sus patrones o son sus mecenas o son sus financistas los que van a controlar todas estas tecnologías son la mayor parte de esas tecnologías va a ser tal el poder que van a tener sobre las tecnologías que harían posible o que materializarían sus aspiraciones y sueños húmedos transhumanistas no los vas a ver criticándolos porque obviamente como te dije no muerdes la mano que te da de comer pero hay una el transhumanismo en la praxis bajo este esquema de poder actual que existe de facto sería no es que sea un socialismo porque efectivamente aquí ya no tendrías nada mediado por el Estado sino que lo tendrías mediado por ejemplo un sistema de asignación de recursos mediado por algoritmos o sea la 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 toma de decisiones humana que tiende a errores y que no podría lidiar por ejemplo con una economía de planificación central va a ser reemplazada abiertamente por modelos de inteligencia artificial porque los algoritmos sí te pueden procesar gran cantidad de información y podrían este tener una asignación más precisa de recursos según los parámetros obviamente que hayan programado los según el sesgo algorítmico que que le hayan planteado los sus programadores entonces a la larga lo que apuntas es usar el transhumanismo como una caballito de batalla ideológico hacia la configuración de un mundo tecno-colectivista eso sí es un hecho sí esto justamente como mencionábamos justamente va en contra de lo que es la naturaleza humana es totalmente opuesto no hay porque el humano siempre se preocupa por estos temas que aún les cuesta resolver como por ejemplo el tema del alma el tema de la conciencia de la voluntad cuando justamente ya te controlan o sea qué voluntad puedes tener claro al final al final termina siendo simplemente una una oveja pero ni siquiera una oveja podrías terminar siendo un un animal de producción enjaulado porque no vas a tener ningún poder de absolutamente nada ni siquiera vas a poder tener autonomía sobre tu cuerpo sobre tus pensamientos sobre tus decisiones porque todo va a estar en un escenario obviamente de una especulación todo va a estar supeditado a lo que el algoritmo decida por ti o sea eso la autonomía del ser humano va a ser completamente superada por la autonomía del algoritmo sí justamente no sé si usted alguna vez haya jugado algún videojuego cuando era más chico tal vez ya bueno en ninja gaiden claro ya por ejemplo en ninja gaiden o sea los personajes a los que te enfrentas se les dice NPC non player characters se están ahí para que tú interactúes con ellos pero ellos no están vivos de verdad así es entonces los humanos nos convertiríamos en esto en este tipo de non player characters porque estamos designados a ciertos roles específicos estaríamos designados a ciertos roles específicos pero al final nunca tendríamos voluntad propia o sea siempre estaríamos en ese en un como se dice como que en un bucle infinito hasta que se termine nuestras vidas así es sí entonces bueno a mí me parece genial que exista alguien de su sector que es el sector más conservador que pueda tener críticas a esto porque sinceramente antes de usted no había visto a nadie más a menos de los conservadores que estén en contra de de todo ello o sea están los veo en contra del del aborto del tema de la ideología de género todo todo ello pero no no había visto o sea que se preocuparan por esos temas tecnológicos me parece yo lo felicito bastante gracias eso puede ser por dos cosas uno por ignorancia no se maneja el tema y dos que aquellos que tengan una noción o que tengan la posibilidad de algún manejo más o menos competente de este tema no se atrevan a ventilar sus comentarios por toda la censura no solamente académica sino mediática política y social que existe al respecto porque obviamente van a apelar al principio de que quién eres para decidir por otro lo que ocurre a esta falsa soberanía interindividualista donde creen que pueden hacer lo que se les dé la gana con sus cuerpos pero eso también es incorrecto el hecho de que tú tengas libertad no te da derecho a modificar un patrimonio que no es tuyo sino que es de todos nosotros de todos los seres humanos en todo el planeta que es nuestra identidad como especie la identidad del homo sapiens por lo menos en términos de su naturaleza está dada por una anatomía una fisiología una bioquímica específicas y también desde la perspectiva de su condición humana por la experiencia de lo que significa ser homo sapiens entonces cuando alguien se toma el derecho de alterar esa naturaleza y esa condición no solamente está alterando la suya sino que está alterando la de todos los demás por lo tanto es falso decir uy tiene derecho a cambiar si quien eres tú para hacerlo yo soy una especie yo soy miembro soy un homo sapiens y exijo que se respete este bien colectivo que es la identidad de nuestra especie si quieres ser otra especie perfecto pero si eres otra especie entras a otra categoría moral y otra categoría legal y ya no caes en la legislación o en la en los parámetros morales y en los parámetros legislativos que están regidos para homo sapiens porque tú voluntariamente decidiste ser parte de otra especie entonces ahí perderían ya un desincentivo es que pierdan pues la categoría de derechos que habían adquirido por ser miembros de nuestra especie la identidad colectiva es o sea nos pertenece a todos la especie entonces es falso cuando dicen yo puedo modificar y hacer lo que quiera conmigo no 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 puedes porque lo que estás haciendo es romper esa esa identidad y tú no tienes derecho a hacerlo sí pero justamente ahí entraría el concepto de lo que es libertad y libertinaje así es o libertad negativa pero justamente acá también iba a mencionar como usted está ahí el corazón de la sajunidad ahí justamente en el mundo de los sajones no existe un término como libertinaje o sea simplemente se le dice libertad negativa pero eso puede implicar muchas cosas no necesariamente una cosa en cambio acá en el mundo hispanoparlante si existe la palabra libertinaje que justamente la podemos usar nosotros de una forma metapolítica una corrección vendría a ser libertad positiva porque la libertad negativa es la libertad que tú ejerces en ausencia de coerción externa entonces tu libertad negativa tengo derecho a vivir claro nadie tiene que venir y destruirte la vida tengo el derecho a la propiedad ese es un un derecho que parte de la libertad negativa que nadie es violente ese derecho tengo el derecho a ser libre a vivir y a mi propiedad ¿por qué? porque son libertades que ejerces en ausencia de coerción la libertad positiva es la libertad que abriría el camino al libertinaje porque es la libertad que parte de la voluntad o sea quiero hacer esto deseo esto el problema es que cuando tú dices bueno quiero hacer no sé quiero hacer este hacerme un tratamiento con hormonas ok está aplicando su libertad positiva es la libertad es su voluntad para cambiarse el problema es que esa libertad positiva puede abrir el campo que se ha creado toda esta cultura de derechos a partir de libertades positivas donde cada uno puede apelar a cualquier tipo de voluntad de hacer algo que nazca esa libre voluntad y exija algún tipo de categoría o sea de protección legal o institucional específica para ese derecho falso que ha nacido en la libertad positiva pero lo que te abriría el campo esta distinción la hace Isaiah Berlin de hecho entre estas libertades positivas y negativas la libertad negativa es la libertad en ausencia de coerción y la libertad positiva es la libertad de la voluntad de la acción por lo tanto el libertinaje caería en la categoría de libertad positiva de la voluntad de la gente de hacer lo que se le ven en gana sí muy bien bueno yo quería preguntarle justamente como había mencionado Spengler Junger todas estas figuras eso es lo que es el conservadurismo alemán que es la revolución conservadora no sé si usted haya leído una de las obras más grandes de ello que es la decadencia del occidente de Spengler ¿la ha leído? no, no, no no he leído ese libro de Spengler porque justamente Spengler ahí menciona muchas cosas bastante proféticos el libro también va a haber un momento en donde justamente la técnica supere al hombre y todo el mundo va a querer dejar de ser hombre justamente como el transhumanismo me hizo acordar ello pero Spengler también es importante por otro por otro concepto que ha mencionado usted que es el de socialismo Spengler dice bueno en verdad si se das cuenta justamente como todos somos seres sociales y nos preocupamos por nuestra sociedad todos somos socialistas pero socialismo no necesariamente es marxismo y él en otro libro él menciona que es un socialista prusiano su libro se llama socialismo y prusianismo ahí es donde él hace la distinción como es el orden jerárquico de la tradición prusiana y como eso va acorde con lo que es el socialismo según él y todo ello es bastante interesante y yo creo estoy de acuerdo porque por ejemplo aquí en Perú José Carlos Mariate y él habla que los cincas eran socialistas todo ello pero bueno como yo recalgo Spengler una vez más socialista no quiere decir marxista socialista es otra cosa bueno es cierto es cierto no sé no hay una no es equivalente el socialismo vendría a ser un estado previo hacia el capitalismo hacia el comunismo pero no son no son iguales el socialismo es más abierto por ejemplo a intervención de mercado es más vamos a decir es más proclive a convivir con ciertas o garantizar ciertas libertades esenciales de las personas por lo menos en la teoría sí sí eso es muy cierto porque de hecho vemos ahí a China se le dice que es socialista no China tiene libre mercado bueno para afuera para adentro no tanto claro o por ejemplo también este a ver otra otra me parece que Venezuela también afuera cuando comerciaba el petróleo obviamente que desde que se hicieron bloqueos ya no pueden hacer nada pero bueno o sea cuando existía eso sí podían comercializar hacia afuera hacia afuera eran tenían prioridad con el mercado pero bueno lastimadamente ya no bueno en fin entonces para terminar las últimas cosas yo quería mencionar bueno yo que he estado interactuando con todo lo que es la anglosfera desde británicos irlandeses norteamericanos etcétera muchos de ellos se sienten totalmente desilusionados por lo que es el conservadorismo y los conservadores de hecho ellos mismos me han dicho que para ellos ser conservador significa ser un impotente políticamente porque siempre estás tú esperando como que esperando a que justamente como si tú fueras las piezas negras en el ajedrez y los progresistas etcétera todo ese tipo de radicales y revolucionarios son las piezas blancas ellos hacen el primer movimiento y tú te quedas ahí esperando hacerle un counter no un este darle la contra en vez de en vez de que el conservador proponga bueno eso es lo que me han dicho desde la anglosfera pero yo justamente viendo estos temas de los conservadores revolucionarios como mencionas como Jünger como von Salomón como Heidegger todos ellos proponen y ellos justamente en vez niegan eso o sea en vez de ellos estar esperando y darles la contra darle la batalla lo que sea a los a los progresistas a todos estos francamente personas con problemas mentales ellos se adelantan y dicen no yo quiero hacer esto o por ejemplo ahora en ese momento el gran reseteo estaba hablando con un amigo mío que es de Irlanda que es Kid Woods tiene ahí su su canal de YouTube muy bueno el chico lo recomiendo bastante también hizo un video de la muerte de Roger Scruton él este justamente él me mencionaba ¿no? que por ejemplo el tema del gran reseteo él decía no yo también quiero un gran reseteo pero yo no quiero el gran reseteo que quieren ellos que sea una putocracia todo eso yo quiero eliminar primero que nada la deuda que tienen todos acá los jóvenes irlandeses que vamos a la universidad segundo lugar quiero que tengamos mejores salarios quiero que tengamos etcétera etcétera todo eso entonces es como que hacerle un como que hackear el gran reseteo y eso es lo que está haciendo él con el partido del que forman parte que es el Nationalist me parece que es Nationalist Irish Party una cosa así el partido no Irish National Party perdón el Irish National Party sí entonces yo quería preguntarle ¿cómo usted lo ve esto desde el punto desde el conservadurismo? estas críticas que tiene la angloesfera misma ¿en particular hacia qué? hacia esta idea de que los conservadores o sea no proponen nada y simplemente están esperando esperando ahí en las barricadas no 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 eso es falso los movimientos que los movimientos pro vida y pro familia en los movimientos antiaborto prueban con contundencia que eso es falaz si hay gente que sale a la calle la gente que sin saber que lo es es conservadora la que quiere conservar su familia sus tradiciones sus costumbres su religión su libertad de expresión o sea vean el millón y medio de personas o el millón de personas que salen que salían en Lima a marchar por la vida si pero justamente eso es lo que le iba a mencionar profesor este Lukacs que Sudamérica es totalmente distinto a lo que es la angloesfera pues Sudamérica en Sudamérica el conservador mire me parece que fue que tomaron el estadio Matute que una de estas organizaciones los familiares tomó y se pelearon con la barra con la barra de alianza o sea eso es totalmente impensable en sitios como como Inglaterra en sitios como acá lo que acá lo que te puedo decir es lo siguiente la gente si tiene la gente que es conservadora entendiéndola como anti por la comprensión que se tiene acá no antimercado pro monarquía principalmente si se moviliza los que han tradicionado eso han sido los representantes del partido conservador quizá el más el caso más el caso que dio quien inició este sometimiento fue James Cameron pero Teresa May también fue lo mismo y hoy Boris Johnson es lo mismo totalmente sometido a la a la agenda progresista nacional e internacional así que no ha sido la gente ha sido los políticos que es distinto así que nada mi querido Cholocast tengo ya que partir pero de todas maneras agradezco el espacio que me que me hayas invitado a tu podcast espero que se escuche bien que a tus escuchas no les afecte tanto los ruidos a los que son peruanos estarán acostumbrados a los que no son quizás se tengan que acostumbrar pero muy contento de estar contigo y bueno te felicito por toda la iniciativa por las ganas que tiene de aprender y bueno ya estaremos contactándonos si es que voy a Lima nos podemos encontrar allá si claro profesor yo de hecho antes de partir no tengo algunas recomendaciones de hecho usted que está en Europa yo también estuve en Europa un tiempo y viví en Europa también un corto tiempo pero si estuve ahí le recomiendo buscar algunos libros que aquí son aquí en Perú son imposibles de conseguir a pesar de que lo hayan escrito peruanos por ejemplo el libro ser y destino de Iberoamérica del peruano Alberto Wagner de Reina yo lo recomiendo bastante medio que bueno en Perú no me van a castigar por eso pero o sea le saqué copias todo eso en una universidad de Alemania que ahí fue donde lo encontré yo creo que ahí de donde está usted lo puede conseguir y tal vez sería bueno que lo lea y que le haga un review porque o sea aquí totalmente está desaparecido ese libro no lo puedes conseguir en ninguna parte yo intenté y no no lo encuentras en mi universidad tampoco está bueno esa es una recomendación libros de Alberto Wagner de Reina lo que sea que encuentre él porque él era un estudiante directo de Heidegger de hecho hasta fue su amigo personal entonces claro entonces él sí es un pensador peruano que acá no existe pero deberemos rescatarlo a todo esto yo quiero mencionar también hacer un anuncio aquí a la audiencia yo hoy día se oficializa la editorial que voy a poner y ahí vamos a producir distintos libros ahí justamente vamos a buscar a la familia de de Wagner de Reina para editar este libro acá en Perú sacar una segunda edición y bueno como mencionaba en la Anglosfera si usted pudiera contactar con gente como como no sé Keith Woods como hay una chica en este momento que es amiga mía también que tiene un movimiento nacionalista ahí en justamente en Inglaterra que se llama Laura Tauler su movimiento se llama patriótica alternativa la alternativa patriótica ellos también son constantemente atacados por los que se dicen conservadores que son hubo un debate sobre el natalismo entre ella y un supuesto conservador que se llama Ricky Dula y ella le dio duro le dio con alma me encantó ese debate pero o sea si pudiera contactarla y conversarnos para justamente para que se vea como que que ellos mismos le expliquen la situación que ellos ven con los políticos y movimientos conservadores ahí que ellos tienen y como ellos también rechazan usualmente a los nacionalistas y todo ello perfecto bueno si aquí en Puebla es totalmente distinto entonces solamente quería hacer eso muchas gracias profesor gracias gracias cuídate gracias gracias gracias